Nada para hablar, solo te vas No puedo entender, por qué me cambias Todos preguntan, cómo esa te puede gustar Falsa, medio, estúpida, incapaz Dicen que tan fea soy Hola, ¿cómo estás? Se mire al espejo, no me puede criticar ¿De qué le viste? Si ella de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas Dándote lo que yo te di ¿De qué le viste? Conmigo ella no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir ¿Qué le viste a ella? ¿Qué crees que no tengo yo? Sé que a mí hoy me toca perder Pero verte sí No puedo creer Mueve un ciego Que aquel que no quiere ver Falsa, medio, estúpida, incapaz Dice que tan fea soy Hola, ¿cómo estás? Que se mira al espejo Que se mira al espejo No me puede criticar ¿Qué le viste? Si ella de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas Dándote lo que yo te di ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? Conmigo ella no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir ¿Pero qué le viste? Si ella de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas Dándote lo que yo te di ¿Qué le viste? Conmigo ella no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir Y te lo traigo yo Marina Yafá ¿Por qué me dejaste ir? 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 Gracias por ver el video